Aquí acompañado con nuestros diputados José Guerra, María Albert Barrio, Jorge Millán y todos los diputados de la unidad hemos iniciado lo que dijimos que haríamos apenas ganáramos la Asamblea Nacional y tomáramos posesión de esta Asamblea Nacional que es salir a la calle, hablar con la gente para discutir los proyectos de leyes por los cuales la gente votó por nosotros. Hemos venido aquí a Santa Rosalía para decirle a nuestros habitantes, así como lo estamos diciendo en toda Venezuela hoy se están haciendo asambleas con nuestros diputados en todo el país para discutir las leyes que prometimos que íbamos a discutir en la nueva Asamblea Nacional. La ley de propiedad, para darle la propiedad de la vivienda a quienes han sido beneficiarios de la misión vivienda. La reforma de la ley de alimentación, para darles estatiques a pensionados y jubilados. La ley del tique de medicina para pensionados y jubilados también. La ley de producción nacional, para producir en Venezuela lo que hoy estamos comprando afuera. Es decir, hemos venido a abrir el debate con el pueblo sobre lo que la gente está esperando que nosotros hagamos en la Asamblea Nacional. Venimos pasando ahorita por un bicentenario. La cola era más o menos de tres cuadras. Mientras el gobierno pelea y pelea por temas políticos y habla de retratos y de cuadros, la gente está haciendo cola para poder comprar alimentos. No consigue carne, no consigue pollo, no consigue ningún tipo de alimento para poder llevar a su casa. Y ese es el verdadero drama que hoy tenemos en nuestro país. Y es la razón por la que la gente votó por nosotros para que estuviésemos en la Asamblea Nacional. Una nueva mayoría que dejara la peleadera y se dedique a trabajar por los venezolanos. Y hoy estamos, los diputados de la unidad, haciendo honor a lo que prometimos. De aquí en adelante, nos verán los martes y los jueves en las sesiones de la Asamblea para aprobar las leyes de la gente. Pero el resto de los días nos verán en la calle, acompañando al pueblo, en su dolor, en su angustia, pero también en su esperanza de tener un país mejor donde todos podamos echar para adelante. Para eso elegimos esta nueva Asamblea Nacional. Y desde hoy estamos en la calle, con el pueblo, discutiendo estas leyes y comprometiéndonos con todos los venezolanos que en los próximos días, el mismo martes, las leyes sociales, por razón por la cual la gente votó por nosotros, llegan a la Asamblea Nacional para empezar su discusión y su aprobación.